Un ambiente bastante caluroso y pocas posibilidades de lluvia, pronostica el Observatorio de Fenómenos Naturales, o FENA, para las próximas horas. Para hoy 5 de mayo, la sombra de la Tierra se interpondrá entre el astro mayor y el satélite natural terrestre, o sea, la Luna, provocando un eclipse lunar penumbral, el cual estará siendo observado en varias partes del territorio de Centroamérica, como también de Australia, y se podrá notar lo que se le llamamos la Luna de Sangre. Condiciones de incendios, se detectan bastante focos de incendios, casi en la mayoría del territorio nacional se han incrementado bastante, y con estos días que no tenemos precipitaciones, se están dando mayor proliferación de estos incendios. 27 al 4 de mayo se han reportado 3.995 incendios, los cuales el 5.2% fueron confirmados, de 207 incendios que se están originando en varias partes del territorio nacional y con bastante incidencia. Mientras tanto, en la zona del trópico tenemos el frente frío número 53 al oeste de las costas de México y Estados Unidos, como también mantenemos un sistema frontal circulando dentro del territorio de Estados Unidos hacia la Florida. Otra corriente subtropical sigue circulando parte de Cuba al noreste, mientras que en el territorio de Centroamérica mantenemos el sistema de alta presión que está generando las altas temperaturas que están afectando el territorio de Centroamérica y México. Para hoy, viernes y fin de semana, las temperaturas mínimas de 23 a 26, Pacífico, 28 a 26, Región Central, Triángulo Minero hacia el sur de 22 a 25 y Caribe de 25 a 28, mientras que las temperaturas se mantendrán bastante altas durante este día viernes y fin de semana de 33 a 39, Pacífico, Región Central 30 a 36, Triángulo Minero de 34 a 35 y Caribe de 29 a 31 grados Celsius respectivamente. Las velocidades de viento promedio para este fin de semana y viernes 35 a 56, Noroccidente, Pacífico Oriente 46 a 70 y Pacífico Sur de 41 a 74 kilómetros por hora respectivamente, mientras que en la región central Estelí, Madrid, Nueva Segovia 46 a 67, Ginoteca, Matagalpa y Huaco 49 a 66 y Chontales al sur de 40 a 65, mientras que en la región del Caribe, velocidades de 35 a 47 kilómetros por hora y las radas de 42 a 52 kilómetros, mientras que en las condiciones para este día viernes, pocas posibilidades de precipitaciones puntuales, algunos chubascos ligeros aislados, Mueyes de los Bueyes, Laguna de Perla, Punta Gorda, San Juan de Nicaragua. Mientras que el día sábado mantenemos totalmente despejados, siempre con algunas condiciones de algunas llovines, chubascos, de Punta Gorda, San Juan de Nicaragua y para el día domingo, pocas posibilidades de precipitaciones, exceptuando algunos pequeños chubascos ligeros aislados entre Blufi, Laguna de Perla y San Juan de Nicaragua y el resto del territorio, altamente con temperaturas bastante fuertes. Para Noticias 12, Gloria Campos.